Mucho tiempo atrás comenzó nuestra amistad y cada día nos fuimos acercando Eres tú mi inspiración, mi refugio, mi valor y por esto te escribí esta canción El amor crecerá en mi corazón Eres parte de mi ser Por ti ha nacido en mí la ilusión El amor crecerá en mi corazón Eres parte de mi ser Nuestro lecho compartir, de la mano caminar Nada nos podrá entristecer Por la vida que me dio al traerte junto a mí A Dios quiero hoy, quiero ya agradecer El amor crecerá en mi corazón Eres parte de mi ser Porque ha nacido en mí la ilusión El amor crecerá en mi corazón Eres parte de mi ser Y mañana, como hoy, tu amante eterno yo seré Soy tuyo hasta morir, hasta el final El amor crecerá en mi corazón El amor crecerá en mi corazón Eres parte de mi ser El amor crecerá en mi corazón La... 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 Gracias por ver el video.